hoy top sánchez presenta ocho cosas que no sabías para qué sirven el pequeño agujero en las tapas de los lapiceros muchas personas creen que el pequeño agujero en la parte superior de las tapas de los lapiceros está ahí por el simple hecho de que no se seque el bolígrafo o para mantener una supuesta presión que no permita que la tinta se derrame pero la razón real por la que éste se encuentra es más extraña y curiosa de lo que parece este agujero fue realizado especialmente para disminuir el riesgo en caso de sufocación si un niño pequeño mordía la tapa y se atragantará el agujero mantendrá el flujo de aire para que no se cierre por completo ya que es muy común que se mastique esta parte y apuesto que más de uno de ustedes lo ha hecho la goma bicolor que borra lapicero te apuesto que has escuchado hablar que el color azul de estas gomas borran lapicero y es más hasta lo has intentado pero en realidad si se puede pero solamente funciona con un papel especial el cual es muy resistente y grueso el lado rosado es más suave que el lado azul el cual es más duro y abrasivo por lo que quita más papel cuando se usa esto explica porque cuando se intenta borrar con él se suele romper el papel mentas tic tac posiblemente has notado la pequeña hendidura sobre la tapa de un empaque de tic tacs y te diste cuenta de que estaba ahí para sellar con presión el envase cierto bueno también sirve como dispensador para que puedas sacar un tic tac a la vez haciendo el trabajo más fácil y que no termine estirando todas de un golpe agujero en las reglas muchas personas e incluso profesores han buscado la utilidad de este pequeño agujero utilizándolo para sus fines pero su utilidad es más sencilla de lo que parece puesto que sólo sirve para colgarlas así es ese pequeño agujero que está en las reglas sólo sirve para colgarlas de donde se pueda pequeños relieves en las teclas f y j para las personas normales las cuales apenas sabemos escribir en el teclado no no son de gran importancia pero para los mecanógrafos con experiencia ya sabrán para qué sirven en el sistema de tecleo con 10 dedos las teclas f y j son las principales donde tus dedos índices descansan estos pequeños relieves te ayudan a encontrar la posición correcta inicial sin mirar el teclado sujetadores para cabello alguna vez te has preguntado por qué un lado de los sujetadores para cabello está en forma de zig zag pues es muy fácil está hecho para que los canales permitan que la pinza sujete mejor el cabello y no se resbale con el movimiento trozos de tela con la ropa nueva probablemente hayas pensado que estos trozos de tela servían como parches o para checar el tipo y color de tela cierto pues no los fabricantes suele incluir estos pequeños trozos de tela de muestra para que puedas comprobar cómo actúan diferentes detergentes en tu prenda y no la vayas a echar a perder mango en las ollas seguramente has estado utilizando el pequeño orificio que está en el mango de las ollas para colgarlas y nada más pero la realidad está pensado para mucho más como por ejemplo colocar un cucharón sucio mientras cocinas para no ensuciarlo o ensuciar tu espacio de trabajo y y y y y y y y